El video de agradecimiento al público tocó el corazón de varios de los asistentes al evento. Sí, está muy bonito. Creo que como todo lo que hace Televisa, bien hecho. Entonces al final y al cabo es lo que importa. Nos vemos todos juntos, en familia, que es lo que somos una familia. Está padrísimo, me gustó mucho. La verdad es que es muy lindo ver a todas las personas que conformamos esta empresa trabajando. Hay muchos más que de pronto no están ahí, que también hacen un gran trabajo. Y es muy lindo ver ahí el resultado de todo.